¿Qué tal? Buenas tardes a vos, buenas tardes a toda la gente de San Carlos, a la gente del Cable. Sí, el único detalle que te voy a corregir, los chicos les llaman motos históricas, más que motos antiguas. Pero bueno, acá estamos pasando un hermoso domingo, un fin de semana. Estuvimos ayer acá en el circuito, sin girar, pero con motos estáticas. Gente de todas las décadas del certamen argentino de motociclismo, justamente en San Carlos, que es un lugar muy emblemático para lo que es el certamen argentino, actualmente, y bueno, desde sus comienzos. Así que bueno, compartiendo con muchos compañeros, colegas, amigos, que estuvieron participando en diversas etapas de todo lo largo del certamen argentino de motociclismo en piso de tierra. Santiago, ¿vos con qué moto has venido aquí a San Carlos? Bueno, yo estoy con una moto, que es mi moto, que es la moto de 100 centímetros libre de preparación. Fue con la moto que yo corrí el certamen argentino. Es una moto nacional, digamos, con mucha parte artesanal. Yo tuve la particularidad de trabajar con Tosti Carelli, que ha realizado muchísimos motores. Hemos hecho muchos trabajos, muchas motos. De hecho, acá hay unas cinco motos, que son todos con motores hechos por nosotros, en la categoría 100 libre. Y bueno, así que con esto estamos haciendo algunas vueltas hoy para girar. Despacio nomás, para no romper nada ni no golpearse en lo posible. Mayormente en la década del 90 me dijiste que has competido. Yo en mi parte corrí en la década del 90. Acá tengo varios compañeros que después a lo mejor los va a poder saludar. Que bueno, que han corrido más cantidad también en tiempos anteriores. Hasta ahí fue la parte nuestra, digamos. Después obviamente siguió. Inclusive la categoría nuestra se llamaba 100 libre. Hasta el año 94, 95. Después pasó a llamarse 125 grados, que es la actual. En la cual se combinaban los motores de 100 centímetros libre y el 125 nacional graduado. Con reglamentos, digamos que la potencia era muy similar. Hoy pasó a ser todo 125. La categoría 100 libre quedó de lado, ¿no? Y Santiago, es una afición el tema de mantener estas motos que son importantes, que forman parte de la historia. Y que bueno, hoy en día las he estado utilizando para hacer estas pruebas. Que bueno, no es fácil. Me imagino que hay todo un trabajo para poder mantenerlas justamente como las vemos impecables. Sí, yo creo que lo que más se hizo es que todos o la mayoría dejamos las motos varadas desde que dejamos de correr. Y se fueron oxidando, deteriorando, qué sé yo. Y bueno, con esto de que... A ver, en primer lugar me gustaría darle un agradecimiento a Mauricio Pistone, que fue el ideólogo de esto, digamos. De poder juntarnos, hacer un encuentro al año. Y entonces, bueno, empezaron a restaurar motos. En caso mío, personal. O sea, la moto estaba guardada en distintos galpones. Desde el 96, 97 hasta el 19, que fue el primer encuentro. Y bueno, ahí la restauramos, la dejamos en condiciones. Y bueno, ahora hay más que cuidarla, pasarla un trapo. Es muy poco lo que la usamos. O sea, digamos, ahora la cuidamos. Ahora es un chiche, digamos. Que a todos nos pasa lo mismo. Vas a ver varias motos acá, están en todas las mismas condiciones. Que emocionan. Santiago, bueno, muchas gracias. Y bueno, esperemos que sigan disfrutando de esta hermosa jornada aquí en San Carlos. Bueno, sí, la verdad que sí. La vamos a seguir disfrutando, seguramente. En mi caso particular, ayer fue mi cumpleaños. En la cena anoche. Bueno, me han hecho pasar todos mis colegas muy, muy bien. Varias aplaudidas en la cena. Y bueno, agradecerte a vos. Que vengan a ver esto, a difundir un poquito. Que está muy bueno. A toda la gente de San Carlos, la gente de la zona que vea el cable. Bueno, un agradecimiento, un saludo a todos. Y bueno, que sigan muy bien ustedes también.